Quisiera que salga un tibre del monte y me haga pedazos y eso quisiera que no morir en tu brazo Quisiera que salga un tibre del monte y me haga pedazos y eso quisiera que no morir en tu brazo Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita dichosa de tu mamita que te pare tan bonita Yo tengo un tibre del monte y me supo de Tengo oro, tengo yo plata, tengo metal, tengo cobre De todo tengo, pero de todo no soy pobre Tengo oro, tengo soplata, tengo metal, tengo cobre De todo tengo, pero de todo no soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu mamita que te pare tan bonita La, 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 la De todo tengo, pero de todo no soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita, chiquitita y tan bonita